Los zapatos pisamos con de suela blanca Maricos, ¿quién hizo a Sabana? So, hi, yeah Yo soy el tico venezolano aquí, ¿quién hay ya? Hey Mira, yo te voy a decir una vaina, te la voy a decir a ti, te la voy a decir así Tal vez, como tal, este es el primer video del año Muy fuerte Así que feliz año, espero le hayan pasado muy bien Que lo hayan dado todo hasta abajo Mis pirros Pero, ajá, vamos al party Yo por ic, es decir, Instagram Les dije, gurios, gurios Díganme qué moda del 2018 ustedes creen que para el 2019 es simplemente Oh, 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 ya, o sea, oh, oh Y hasta yo me quedé loco con la cantidad de personas que me dijeron Porque yo simplemente dije, wow Este video es simplemente necesario porque esta gente necesita que yo simplemente Simplemente wow Wow, solo wow Pero, obviamente, antes de comenzar este video Yo sé, yo sé, yo sé Que tú me tienes que seguir en Instagram Es decir, Instagram Porque yo estoy subiendo otros videos que son más cortos Pero igual tan rista, al igual que mi página de Facebook Y en Twitter En Twitter simplemente soy bipolar No hago casi video Pero en Twitter simplemente soy bipolar, ¿ok? Así que vaya a verme, ¿ok? Porque todo va a estar bien ¿Ok? Aunque tú seas bipolar en Twitter Todo va a estar bien en Twitter Entonces vamos a comenzar con esta vaina Porque después el video se hace muy grande Y ajá Tú sabes que ajá So, la primera que me dijeron fue Fortnite Yo simplemente no tengo nada malo en contra de Fortnite Porque yo en realidad quiero jugar esa vaina Yo quiero jugar esa vaina Porque todo el mundo está jugando esa vaina Y yo no puedo jugar esa vaina No voy a hablar, no voy a hablar sobre esto Mi problema con la moda de Fortnite son los bailes Maldito sea Maldito sea Girl, yo entiendo que si tú estás jugando ese juego Tú hagas tu bailecito Porque te está vacilando tu partidito Ganando y te vacilas tu baile, ¿ok? Pero hacerlo en la calle O en cualquier lugar público What the fuck? What the fuck? Es que es demasiado incómodo Que tú te relajas hablando con tu grupito Y de repente un pana de la nada Un pana de la nada se llega Y empieza aquí que Y no es que lo hacen así relajado No, 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 se excitan Se excitan Y tú Tú solo ves eso Tú solo Tú solo Eh, persona mía, ¿ok? Dígame, hay un pastito Que parece que los postellera es patanás Marico Tú estás de lo más relajado De relajadísimo Y de repente Y tú Oh, goooor Gordo, gordo, todo bien Amigo, todo fine O sea, tú quieres que te llevemos A un ex sortista Marico What the fuck? Yo sé que tú te sientes el más cool de los culpos Oh, oh, esta bitch O sea, simplemente esta bitch Porque seguro hay gente que te lo quiere decir Pero les da cosita Yo entiendo un carajito de 12 años Haciendo esto en la calle Pero, gordo Tienes más de 15 Reacciona A mí me pusieron esto Y yo vi Luz María El fucking Skere O el Skere No sé, Ariano No me entra Y no me va a entrar A la gente en el 2018 Le existió esa palabra O sea, yo entiendo a Vic Soto A mi crote de H Esa gente es el estilo de esa gente La canción que canta en rap Que canta en rap Música urbana Pero tú ¿Tú qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ok, los escuchas Y te gusta Chévere, chévere Y que lo digas está bien Pero que lo digas en cada Vaina que tú dices O que otra persona Dice ¡No está cabre! ¡No! Es increíble como estos carajitos Así tú digas hola Ellos dicen Skere Y tú Bitch Bitch, what the fuck Bitch, stop Primero que es esa vaina Porque yo sinceramente No sé qué es esa vaina Lo busqué en el rincón del vago Gracias Mira, aquí dice Skere es el resultado fonético De la deformación de la expresión Inglés Let's get it Es decir, vamos a conseguir Los gracias rincón del vago Una vez yo dije Marico, esa vaina se de piche Y un pana dijo Skere Y yo O sea, la manera en que yo lo miré Era literalmente Algo que decía Cállate O sea, no cállate Y el va a No cállate Cállate O sea Cállate Esto con el Skere Déjeselo a los panas Que necesitan decirlo en sus canciones Y usted Usted vea que otra cosa diga Pero no diga el Skere Carático Si quiere decirle el Skere Dígalo Pero no lo diga siempre Dígalo que si dos veces a la semana En Skere Pero no siempre Es que da ladilla Eso se relacionaba a lo anterior Porque son los bolsitos Que la gente se pone aquí Como los bolsitos que tenía Y se metía a las pokebolas Riñoneras Sabes Yo veo esos bolsitos Es que no entiendo No entiendo el uso Marico Si tú te quieres Meter unas vainas Para tenerlas contigo Tienes el bolsillo del pantalón Te explico El pantalón Tiene como que una bolsita Dentro Que se le dice Bolsillo Si usted quiere meter ahí La cartera La puede meter La plata El celular Lo que usted lo quiere Usted lo puede meter ahí O se compra una carterita En la carga Ahora Pero no te compres Ese bolso Esa vaina es horrible ¿Qué? Horrible H-O-R-R-I-B-L-E Es decir horrible Yo voy a decir Lo único que puedo decir Sass Sass marico Porque el carajo Que a mí me robó El año pasado Tenía ese bolsito Tarde Ni a la gente famosa Le queda bien ese pajugo Yo cuando le veo eso A la gente famosa Yo digo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea Jesucristo crucificado Dame la fuerza Para poder soportar Lo que estoy viendo Eta Tú con tanta plata Te vas a comprar El bolsito ese Así sea Gucci Esa vaina Ya tengo esa vaina quieta El animal Brinde colores Fluorescentes En ley No es que Yo necesito una patilla Con la atención Porque solo yo me voy a morir Yo no voy a tocar Apoyo este tema Porque es muy obvio Lo que yo voy a decir Pero ¿En qué piensan Cuando salen a la calle Con eso? O sea O sea Ya Ya Yo apoyo que la gente Se vista como le dé la gana Pero es que No Eso no O sea No Porque ¿Quién te cree? La reina del oriente No Pareces bachaquera Y los colores Dios mío No ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? Si usted usa eso Para estar en su casa Perfecto Mami Su comodidad Pero cuando usted salga Usted no salga En esa Cuando usted deje de usar esa vaina Su vida va a cambiar para bien Yo que se lo digo Gracias Los zapatos Los zapatos pisamos Con de suela blanca Maricos ¿Qué? ¿Quién hizo esa vaina? ¿Realmente tengo que hablar de esto? Tal vez no lo creo Mira yo te voy a decir una vaina Yo he ido a tiendas Y la vainita es medio cara ¿Sabe? Porque tú sabes que cuando tú te pones algo caro Tú te sientes arrecho Porque es caro Se ve bonito Y tal La cosa Pero tú no puedes sentir típico Con esas sandalias Tú no puedes hacer una entrada digna Con esas sandalias Tú simplemente no puedes usar Esas sandalias Aunque te cuesten una millonada Esos zapatos no son lindos Y hay zapatos más baratos Y más bonitos Que te pueden a ti complementar Un auto y bastante poderio ¿Qué va a hacer que tú te comas al mundo Y dejas a la gente loca Se que piro técnica en la calle Pero esas sandalias Mira esas sandalias Las hizo Satanás Y tal vez Ni Satanás se pusiera esas sandalias Si una palabra puede definir Mis redes sociales Publicaciones de otra gente Es la palabra tóxico ¿What the fuck? Le pasó a la gente Esa broma empezó dando risa ¿Cómo va tu relación tóxica? Ya tu novio se jodió la mano Porque te vio diciéndole Hola a tu carajo Jodaba risa porque Ajá Pero de repente empezaron A poner esa vaina en todas partes ¿Y yo qué está pasando? ¿Qué? ¡Ya! La gente empezó a decirle Tóxico a toda vaina Tú te arrechabas con alguien Eras tóxico Se te olvidaba el cumpleaños De alguien Eras tóxico Te comías la yaca Sin pasa Eras tóxico Y yo sé Yo me estaba ahogando Yo me ahogo Me ahogo Pero deberían Dejen de decirle tóxico a todos Ustedes siguen diciéndole tóxico A toda vaina No van a salir De sus mierdas tóxicas Ustedes son los tóxicos Tóxicos Cociéndome a mí ¡Ya! Hablamos del fulanito tiki-toco Es decir, el tiktok La aplicación donde tú pones un sonido Y lo remedan Yo solo quiero decir Que tal vez Es tiempo de que ustedes superen Esta vaina El peor no es tanto en los videos No El peor es que de repente A la gente le da pica Pica, marica Y empiezan ¿Qué te significa? Y van de revés ¿Qué te significa? 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 What the fuck Graban en diferentes partes Y se ponen distintas ropas Y yo ¡Tas! Le ponen diferentes efectos Y yo estoy demasiado Para me ¡Ya! En el 2018 Hubo un sismo de modelos De Instagram Modelos Esta gente coloca En su biografía de Instagram Que son modelos Porque se toman fotos bonitas Y las suben a Instagram Y se les sube el ego Horrible por esa vaina Ehm No Y cuando tú vas a ver las fotos Las fotos en la sala de su casa En la grama de su casa Eso no es ser modelo Modelo es que a ti Te llamen Y te contraten Para tomarte fotos Que tú salgas en pasarelas Que a ti te paguen Por esa vaina ¿Sabes? Porque la foto que tú te tomas En la sala de tu casa No te está pagando el agua La luz La renta No sé Y yo no tendría problema con esto Si no fuese porque Esas carajas Se les sube el ego Y empiezan a tratar así A las personas Como que yo soy más que tú Ehm No Thank you Siguiente totalmente Aparte de que se quejan Y critican a las modelos reales Porque que son falsas Y yo What the fuck What the fuck Amiga What the fuck A esa gente le pagan Para tomarle las fotos Le ponen el maquillaje Van a un estudio Con luces y cámaras profesionales ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Te toma la foto tu amigo Con un celular en la sala de tu casa Y el celular es Samsung Wow Wow O sea La gente Las modelos O sea Kendall Jenner Tiene que tener cuidado contigo Mana Porque tú vas con todo No No So baby Bienvenida a tu realidad Usted quita esa vaina De modelo en su Instagram Y cuando usted No sé Salgan revistas En pasarelas Y la llamen Y le paguen Ahí usted pone esa vaina Hágase un favor Porque se ve como una estúpida Gracias Yo me siento muy orgulloso Porque los latinos La rompieron demasiado Este año en la música Pero será que por favor Podemos superar Despacito Y esto está rico Porque no está rico Verga marico Otra mujer que se puso en esta vaina Es que la gente agarraba Una canción y no la dejaba de escuchar Y la ponía en todas partes Y tú Una guarada Ya En tiendas Centros comerciales Cuando te ibas a feistar Cuando tú ibas a cagar En todas partes Y yo coño Ya Hay más canciones Por eso es que yo Todos los lunes Hago un top music Por Instagram Los invito Para que ustedes Alarguen su playlist Y usted no sea Como la gente Que no sabe de canciones Maldita sea marico ¿Hasta cuándo Van a seguir poniendo Despacito en la radio Ya Que huevo Ya Y por último Y es la que más me gustó Agarrar sentimientos Por gente que no vale la pena Porque en este año Wow En este año En el amor Era Jesucristo Ven Satanás Para atrás Y Dios Dame la fuerza Para soportar Tanto perro Que hay en esta vida Mira este año Yo voy fijo En lo que quiero cumplir Cero panas Que no saben Lo que quieren Panas que no están claros Panas que me llegan Con pareja No, no Oh, oh, oh Ya, ya Muerte Bye Quédate en el 2018 Y no vengas aquí Gracias No, mi reina Este año yo voy pendiente De cumplir todo lo que quiero De graduarme De agarrar reconocimiento De subir con mis videos De todo De vacilámela Con gente chévere Y llegué a tunse y tunse hasta abajo Cada vez que me inviten a salir Bárrala Ok, yo te voy a enseñar Y no te la voy a decir A ti, te la voy a decir A ti Yo estoy soltera Porque la gente le tiene miedo Al éxito Con este chocolatico Venezolano tropical Que todo lo hace rico Y si se lo propone Lo hace más rico Ups Fue un placer Hacer amor con el amor Y bueno, eso ha sido todo por este video Espero les haya gustado Y si les gustó Si les gustó Mirá Denle gusta Comparte Y comente Que otra moda se debería acabar Que otra moda Ya Y suscríbete Porque mirá Mirá Más que estas modas Estas modas simplemente Ay, simplemente Quedan aquí O sea, mueran O sea Oh, oh, oh Oh, oh Oh Recuerden que me pueden seguir En mis otras redes sociales Que también estoy activo Estoy haciendo dinámicas Y chocolatico Venezolano Se despiden Bye 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 Bye